¡Suscríbete al canal! 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 pues donde iba a caer este meteorito. Pero también me pregunto a qué hora sucede toda la devastación, todos los heridos, posiblemente por la onda expansiva que dejó la detonación o el haberlo derribado. No sabemos a ciencia cierta qué pueda ser, pero hemos visto desde ya hace varios años muchas señales en el cielo y posiblemente sea una más, porque se vio en Cuba y se han visto en diferentes partes del mundo. Acaban de escuchar la opinión de los especialistas. Recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra. Ha llegado el momento de ver las interpretaciones de los sueños que ustedes nos han mandado a nuestras redes sociales. Los dejo con Guía Extranormal. Esto es Guía Extranormal y yo soy su amiga Laura Rivas. Gracias por todos sus twitters y por enviarnos todas sus dudas a la página oficial de Extranormal. La pregunta que nos hacen el día de hoy, he soñado en varias ocasiones que subo escaleras y cuando voy subiendo se derrumban, ya no puedo bajar. Las escaleras en la vida representan todo aquello que son retos, que son cosas por hacer. Si subes escaleras es que vas a lograr todas tus metas y tus sueños van a ser una hermosísima realidad. Pero si estas escaleras se derrumban es que tienes miedo de lo que pueda pasar alrededor y que hay factores que pueden interrumpir tu felicidad, tu tranquilidad y el que tú puedas alcanzar esta situación. Priselda de León López nos pregunta, me gustaría saber qué significa soñar con laberintos y entrar en una iglesia. Priselda, los laberintos son caminos por abrirse, es disyuntivas y decisiones por tomar con respecto a tu futuro. Encontrarse en un laberinto es pensar que nos importa mucho lo que los demás opinan de nosotros y qué camino vamos a seguir hacia el éxito. Las personas que sueñan laberintos, entre ellos está con notadísimo Einstein, era porque ellos siempre llegaban a la verdad de la resolución de las cosas. Los laberintos son inteligencia, pasión por la vida, resoluciones por darse y caminos nuevos por empezar. Hola Laura, quisiera saber si me puede interpretar un sueño muy recurrente que tengo. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Mi sueño es que voy por un camino muy largo, lo recorro, pero no llego a ningún lado. Los caminos en los sueños representan algunas situaciones familiares y tu relación con Dios. Tus deidades personales seguramente están pidiendo que retomes y replantees las cosas de cómo vas a lograr llegar a ciertas circunstancias, a ciertas partes y bueno, el camino es también parte de nuestra esencia y de nuestro ser. Quédate con nosotros, esto es Guía Extra Normal, seguimos contigo. Si aún no han escuchado la definición de su sueño, no se preocupen. Más adelante regresará con nosotros nuestra vidente Laura Rivas. Es momento de hacer la primera pausa, pero los invito a continuar con nosotros, porque Ricardo Gómez junto con el vampiro fueron a un panteón en el Estado de México y las manifestaciones se hicieron presente. Y más adelante, la investigación de la semana en una casa abandonada en León, Guanajuato. Recuerden que ustedes pueden estar en contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ha llegado el momento de ver un reportaje espeluznante. Ricardo Gómez se adentró a un panteón del Estado de México con el vampiro en busca de manifestaciones de tipo paranormal y se encontraron con mucho más de lo que se imaginaban. Veamos. Bueno, pues esta noche nos encontramos en el panteón San Francisco, aquí en la delegación Magdalena Contreras, porque aquí se cuenta una historia muy fuerte, que cruzando esta puerta se hace la aparición de algunos niños que perturban a las personas que vienen a visitar a sus familiares. Que se escuchan risas, se escuchan voces, y pues es lo que vamos a investigar esta noche, ¿no va, Pedro? Sí, te das cuenta de que está como, hay dos ángeles cuidando la entrada. Es medio extraño ver eso. Y mira, aquí hay unos zapatos colgando. De hecho ya entramos, la historia de esa precisamente que nos cuentan, de niños. ¿Eso estaba ahí? ¿No? Hace rato que vimos el recorrido previo no había nada. ¿Eso no estaba ahí? No estaba. Qué extraño. En primera instancia nos dirigimos al crucero donde los visitantes cuentan que han presenciado las manifestaciones fantasmales. Ahí hay una campana que es tocada cuando alguien es enterrado. Vampiro sugirió hacer un ritual para llamar a las entidades. Se rompió la línea luego, luego. Y aquí está la entrada. Esta es una zona muy cargada de energía, fuerte, muy cargada. A unos metros del cruce, se encontraba una fosa donde el vampiro logró captar un rostro en una fotografía. Un rostro. Se ve el rostro. ¿Lo ves? Sí. ¿La cámara está captando eso? Sí, ahí se ve en claro los dos ojos, un rostro. Le pareció el lugar indicado para entablar comunicación con los seres que se encuentran bajo tierra. Ya ves, se separó, aquí está roto y hay dos. Hay uno aquí y hay uno allá. Esta aquí está saliendo. Sí. La otra también, si estás viendo de mi lado, si lo puedes captar eso, hay dos. ¿Ya viste? Dos altos. Exacto, como dos torres. Exactamente. Dos de cintas personas y aquí está roto. Y pueden ser de las dos niñas de las que están ahí. Ya hice la invitación y con ninguna vez eso, significa que hay respuesta. Ya no estamos solos. Ya no estamos solos. Posteriormente, vampiro decidió utilizar la ouija. En el momento en que hice la primera pregunta, extraños ruidos se hicieron presentes. Ok. ¿Listo? Vamos a empezar con una pregunta. No quites tus dedos, pregunta y a ver dónde vamos. No es un hecho que va a contestar, pero pregunta algo sencillo y ver qué. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. Vamos. ¿Estás contenta con nuestra presencia? What the fuck was that? Se escucha como una risa, ¿eh? ¿Sí lo grabaste eso? Sí, claro. Se escucha como... ¿Escuchaste? Tu cara. Sí. Se escucha como una... Como... Una risa. Sí. Entre nervios de lo que había escuchado, continué con la segunda pregunta. ¿Estás sola? ¿Aquí enterrada? Parece que no. Para la tercera pregunta, los ruidos no dejaban de sonar. ¿Ustedes están molestas de que van a ser removidas de este lugar? No, ya. Ya, ya, ya. ¿No está? Este fue el mismo risa, ¿no? Sí. Sí, se empezó como un gruñido, como si fuera un animal. Después de ser testigos de fuertes manifestaciones, inexplicablemente algunas veladoras comenzaron a encenderse. El panteón tenía más de ocho horas de haber sido cerrado y nos encontrábamos completamente solos. Esto no estaba así. Además, es un nuevo velo. Acaba de aprender. Estamos solos, pero fíjate en eso. ¿Cómo abres la puerta? Sí. Eso es muy extraño y es un buen punto, ¿eh? Sí, pues, ¿cómo no? Eso es muy buen punto, ¿por qué? Mira, ahí hay otra veladora encendida. Vengan de este lado. Este panteón se cierra a las seis de la tarde. ¿Aquí hay otra? Esa vela también está nueva, ¿eh? Por si fuera poco, durante el recorrido sentíamos que algo nos estuviera siguiendo en todo momento. Algo se está moviendo entre todas las tumbas, ¿eh? Pero eso no fue de ustedes, ¿eh? No. Algo se está moviendo entre cada una, ¿eh? ¿Sí escucharon? Yo pensé que era él. No, no. Algo se está moviendo de aquí para allá y nos está siguiendo, ¿eh? Fui a los ramas, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Aquí enfrente? Sí, por eso se movió. Pero no está moviendo. Están muertos. Si se movió algo, como entre cada espacio que nos estamos moviendo, algo nos está siguiendo. A ti, a mí no, a ti. Pero eso no es malo, es bueno. Después de una larga noche, concluimos la investigación. Lo dejé en una tumba. Tiene energía negativa, no lo puedo llevar eso. Lo que no quiero es estar en mi casa en la noche. Definitivamente estaba lleno de energías distintos. A mí me encantó ver, a verte cambiar, a verte jugar con las energías y las respuestas. Fui una noche, a mí me encantó. Es la primera vez en mucho tiempo que yo no tenía que sufrir. Y te felicito. Me tocó a mí, todos esos movimientos los tuvimos percibiendo cuando estaba pasando, pues yo a un lado, ¿no? Entonces, este, creo que... Definitivamente hay algo, no sé, pero hubo algo siguiéndote. Desde que aprendimos de fuego, desde este momento, tú ya lo viste. Para Extranormal, Ricardo Gómez. Ambos vivieron circunstancias llenas de suspenso en dicho cementerio. Pero también estuvo peligroso, ¿no es así? Pues bastante peligroso porque, bueno, pues este... Cuando alguien tiene experiencia puede hacer este tipo de trabajo. Yo no estoy mucho de acuerdo porque es un riesgo enorme. Vas a abrir portales, estás jugando con la ouija y posiblemente esos portales ya no los puedas volver a cerrar. Esto fue muy riesgoso, tanto para el vampiro como para Ricardo. Alberto. La verdad, yo no me atrevería a hacer esto. Esto es algo muy complicado, el hecho de estar con una ouija en un cementerio. Tú sabes que este tipo de tableros cobran mucho más fuerza y atraen mucho más entidades de todo tipo, tanto buenas como malas, cuando te encuentras en un cementerio. Incluso se dice que cuando tú necesitas curar una ouija, tienes que ponerle tierra de cementerio, tierra de panteones. Entonces, esto intensifica la acción de este tablero. Entonces, pueden ser las consecuencias aún más fuertes. Desafortunadamente, el vampiro sabe lo que hace y sabe manejar ese tipo de energías. Sin embargo, yo no me atrevería a hacerlo. Aquí tienen la opinión de los especialistas. Eviten jugar con lo que desconocen. Seguramente ustedes han escuchado que cuando una muerte es dramática, las almas quedan en pena. ¿Qué dirían ustedes si uno de esos espíritus fuera un ídolo del cine mexicano? ¿Qué dirían ustedes si uno de esos espíritus fuera un ídolo del cine mexicano? ¡Oyente de Radio Victoria! ¡Visionero en Red, Editora, Editora de la República! ¡Estamos presentando al charro famoso, Pedro Infante! ¡Con el aplauso de ustedes! Muchos lo han escuchado, visto y hasta continúan sonrojándose por sus bromas. Y dijo, prefiero la muerte, prefiero la muerte. Son varios los rumores que surgieron dentro de los foros, que dieron vida a grandes obras de arte donde participó el legendario Pedro Infante. Ya no es secreto que supuestamente su espíritu sigue manifestándose en los estudios Churubusco, ubicados en la capital de la República Mexicana. De ahí que tanto se mencione que el cantante y actor no ha muerto. Muchos recordarán que hace algunos años, el equipo de investigación de Extranormal acudió al Panteón Jardín, donde supuestamente se encuentran sus restos. Pero, al momento de llegar a la tumba, la energía del lugar estaba muy positiva, como si todos se encontrara en paz y en completa tranquilidad, a pesar de haber asistido a altas horas de la noche. Todos los que han realizado un recorrido nocturno en algún campo santo, saben que lo que menos se llega a sentir es serenidad. Al contrario, abunda el sufrimiento, temor y nostalgia. Por lo que se podría decir que sí, descansa en paz. Aunque muchas personas se empeñan a mencionar lo contrario. El personal de seguridad de los estudios que mencioné con anterioridad, aseguran que su presencia invade el lugar, tanto de día como de noche. Que han logrado percibir como canta y silba, y que su silueta aparece sobre las puertas de madera, así como en las oficinas, en el foro que lleva su nombre, y hasta en los camerinos. ¡Ay, trompuras y me muero! ¿Quién te besa? O simplemente se tratará que se quedó con la espinita, de ser el eterno galán de México, o eso es lo que quieren ver sus seguidores de Hueso Colorado. Recordemos que su muerte fue dramática, que no tuvo que estar a bordo de la avioneta que se estrelló en el año de 1957, que el viaje surgió de un momento a otro, que todo estuvo precipitado y que no era su momento. Todo México se paralizó por la noticia. Se interrumpieron las transmisiones de radio y televisión para dar informe del suceso, causando tremendo impacto en la sociedad. Tanto que se asegura que en las instalaciones de una reconocida estación de radio en la que él solía trabajar, se han llevado a cabo manifestaciones paranormales relacionadas con Pedro Infante. Pero en lugar de atemorizar a los locutores y operadores de dicha empresa, lo toman con sentido del humor. También se dice que cuando Mijares grabó un disco en honor a Pedro Infante, tuvo varias complicaciones en la cabina. La señal se perdía, ruidos extraños invadían la zona y los reflejos del supuesto rostro del fallecido actor se plasmaron en varios de los cristales. Incluso su hija Irma ha mencionado que en el estado de Michoacán lo han visto cruzar a caballo. Definitivamente un caso extra normal. Muchas son las personas que aseguran haber visto a Pedro Infante. Aún en estos días, realidad o ficción, juzguen ustedes. La fe es inexplicable, pero se ha demostrado que funciona y más cuando nos unimos en oración. Veamos un claro ejemplo de ello en Enigmas de Fe. Hoy analizaremos un video impresionante, un video que nos llegó desde Costa de Marfil, un lugar en África donde sabemos que las manifestaciones de origen bélico son muy fuertes, son lugares donde la energía es muy densa, donde la energía tiene alto contenido de negatividad por tanto conflicto bélico y por tanta falta de respeto del uno para el otro. Estamos viendo un lugar en Costa de Marfil donde en ese momento hay gritos, hay sollozos, hay un conflicto bélico. Escuche usted, escuche usted por favor muy atentamente el audio. La gente la sentimos incómoda, la sentimos molesta, la sentimos enojada, pero hay alguien que se encuentra en este conflicto bélico que algo sintió, tiene su cámara viendo hacia el cielo, vemos un destello de luz muy fuerte, esta persona sigue grabando a pesar del conflicto, la gente que se empieza a dar cuenta, que se encuentra en ese lugar, de lo que está apareciendo en el cielo, tiende a aminorar los gritos, tiende a aminorar toda esa energía de violencia, todos se vuelcan, a diferencia de la violencia, en paz, en sollozos y en completo, pero en completo asombro por lo que se está viendo en el cielo. Vemos un halo muy grande de luz, dentro del halo de luz la figura inequívoca, porque bueno, la estoy viendo en este momento de la Virgen, de la Virgen María. Ha habido muchas apariciones marianas, aproximadamente más fuerte desde el 2008, 2009, ahorita hasta el 2013 sigue habiendo todo ese tipo de apariciones y eso quiere decir, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es que todos esos seres de luz están cuidando y sobre todo más lugares donde hay este tipo de violencia. Vemos que la persona que está grabando en ningún momento ha dejado o ha hecho un corte, eso nos puede dar indicios de que este video no puede ser manipulable ni hay algún efecto especial que le hayan puesto. Entonces, es importante decirles que hay flares, los flares son los reflejos de luz en el lente de la cámara, pero que no todos son flares. Ya se analizó bien este video y sí vemos que el resultado de lo que captaron sí puede ser una manifestación, una manifestación divina, es una manifestación de luz, es una manifestación de paz y sobre todo es una manifestación donde esos seres enormes nos están diciendo, por favor, no violencia, por favor, respeto, por favor, amor y por favor, lo más importante es muchísima fe. Desde mi punto de vista muy personal, esto es una de las pruebas de enigmas de fe más fuertes, donde aparece la Virgen María, donde las apariciones marianas cada día son más fuertes y sobre todo, donde tenemos esa esperanza, donde tenemos esa luz al final del camino y donde tenemos que comprender que hay que respetarnos los unos a los otros. Pero le recuerdo que la mejor opinión la tiene usted en casa. Imágenes que sorprenden y a muchos motivan para seguir luchando, ¿no es así, Octavio? Son imágenes sorprendentes y sabemos que la fe mueve montañas y lo que estamos viendo ahí es el claro ejemplo que no estamos solos, por un lado, por otro lado hay mucha gente que se dedica a un servicio religioso, llámale de cualquier religión que tiene contacto con este tipo de luces, que tiene contacto con este tipo de seres y que al final de cuentas da paz y da tranquilidad y nos está auxiliando. Yo quiero pedirle a la gente si tiene videos, tiene fotografías, que por favor lo envían a mi Twitter personal o al Twitter de Extranormal Oficial para darle seguimiento. Bueno, pues a todo el equipo de Extranormal nos encanta que estén en contacto con nosotros, ya que gracias a sus comentarios nosotros crecemos y también se crean distintas secciones como Foro Extranormal. El tema de esta semana son imágenes religiosas que parecen ser manifestaciones divinas. Veamos las siguientes fotografías. Esta imagen la envió Paloma González. Se puede ver cómo en una noche con fuegos pirotécnicos que lanzaron, se tomó esta foto y pareciera que está la silueta, la imagen de una mujer. Es una silueta muy tranquila, es una imagen llena de paz. Beto, ¿de qué crees que se trate? Yo veo más bien un ángel con alas. Sinceramente, no sé si se ha proyectado por el humo que están haciendo estos fuegos pirotécnicos, pero sí es muy clara, ¿no? Se alcanza a ver esa cara angelical. No sé si esté manipulada. Sinceramente, yo lo dudo mucho que esté manipulada. Octavio. Me llama mucho la atención, como dice Beto, esta fotografía da paz, da tranquilidad y sobre todo que en el rostro se ve una coloración color violeta junto con blanco. Ya hemos visto que esto quiere decir transmutación y posiblemente, bueno, están dando ese mensaje y están dando tranquilidad y paz a la gente que habita esa población. Ahora veamos la siguiente imagen que nos envió Ricardo Morales. Presten mucha atención, por favor. Esta fotografía la captó en el interior de su hogar. Pareciera como si la humedad dentro de su casa formara esta silueta. Él asegura que podría tratarse de el sagrado corazón. Octavio. Fíjate que sí es impresionante esta imagen y sobre todo porque hemos visto que en muchos lugares donde hay humedad se captan rostros porque las energías están en todos lados. Recordemos que lo que mentalizas es lo que obtienes. Creer es crear. A lo mejor él tiene muchísima fe en el sagrado corazón y se está manifestando esto en su casa. Mira, es una maravilla que se manifieste, es un acto de fe de esta persona y nos demuestra que no estamos solos. Alberto. Yo no estoy de acuerdo totalmente con Octavio. Yo creo que se trata de una mancha de humedad que está ahí y a veces queremos ver algunas imágenes que a lo mejor no están ahí, como las nubes. Si tú quieres ver una nube y quieres ver un dragón en una nube, lo vas a ver. Es lo mismo que pasa con esta mancha de humedad. Ahora, también tendríamos que preguntarnos qué hubo ahí anteriormente. A lo mejor hubo alguna imagen pegada en ese espacio que a lo mejor tal vez se asemejaba al sagrado corazón de Jesús. A lo mejor no, a lo mejor es una coincidencia y le quieren ver esa forma o esa silueta de que se trata del sagrado corazón. Y no lo es, simplemente es una mancha. Bueno, veamos otra posible evidencia que nos envió Marisoto. Observen esta fotografía donde se logra captar lo que parece ser la silueta de la Virgen María dentro de una veladora. Alberto. Por supuesto, ahí se alcanza a ver, no muy claramente, porque se ve la veladora al frente de este pequeño altar donde también hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora, hay que tomar en cuenta también una cosa, ¿no? Muchas personas, este tipo de imágenes les sirven como para aumentar un poco su fe. Son objetos de fe. Y esto a muchas personas les sirve y les ayuda para creer en Dios, para hacer a lo mejor que ese fervor crezca todavía más. Y para que todos esos milagros y todas sus peticiones que le quieren ahora sí que sugerir, a la creencia que ellos tengan, se realicen más fácilmente. Octavio, porque pareciera que se fue derritiendo, se fue consumiendo esta veladora hasta lograr esta forma. Fíjate que, bueno, repetimos, la fe mueve montañas. Si tú tienes mucha fe en la Virgen María y te acercas con tu energía, va a haber manifestaciones de este tipo. Completamente de acuerdo en lo que dice Beto, estas son imágenes para acrecentar la fe, pero tristemente estamos en un tiempo como Santo Tomás, la mayoría de gente hasta no ver, no creer. Y recordemos que lo espiritual no se ve, se siente, se palpa. Y si esto está sucediendo ahorita es porque algún mensaje nos tienen que dar o le están dando a esta persona o a esa familia que vive en esa casa. Ahora le presento la siguiente fotografía que nos envió Luis Aguilar. Presten atención, ya que en su piel se logra captar un moretón en forma de la Virgen María. Alberto. Parece ser la Virgen de Guadalupe. Está muy clara, está a colores. La verdad, esta imagen es curiosa porque debajo se alcanza a ver esa media luna formada y, bueno, parece verse el manto. Es muy curiosa, es muy caprichosa esta imagen, ¿no? Sin embargo, híjole, me deja mucho que pensar. Octavio, ¿crees que pudo haber sido esta imagen manipulada como si fuera sido algún tipo de tatuaje o algo? Mira, podría ser. No sabemos si esta persona realizó más, pintó más el moretón y, bueno, da la apariencia que es la Virgen. Si no es su defecto, a lo mejor también la misma fe que tiene esta persona hace que sucedan este tipo de cosas. Yo no me canso de decirle a la gente que la fe mueve montañas y sí podemos ver situaciones de este tipo, pero también, más que sea un milagro, puede ser también creado por tu mente y tus sentimientos. Eso es muy importante aclarar. Esta otra foto la mandó el arquitecto Álvarez, la envió al correo de Extranormal y me gustaría que todos ustedes la analicen junto con nosotros. Es una imagen que se pudo captar en una puerta de madera de su hogar. Interesante, ¿no? Una imagen interesante, sorprendente. Incluso pareciera que está dibujada, como si fuera hecho a lápiz, que alguien la dibujó previamente y se tomó la imagen. Ahora, también, lo que decíamos hace rato, ¿no? Podría ser algún otro tipo de situación como manchas, como algo que queremos ver y no lo es, pero está muy bien definida. Incluso, te digo, esta hasta parece coloreada. Es como si fuera Jesucristo, ¿no? Sí, sí, se me impresiona esta imagen. Es como si fuera Jesucristo que estuviera ahí. Y recordemos algo importante, los seres humanos tenemos vida, pero igual a nivel celular, la madera y todo ese tipo de materiales también tiene vida porque contiene células. No sabemos de dónde provenga esta madera, pero lo que sí te puedo decir es que es impresionante y se parece al maestro Jesús. Ya escucharon a los expertos, pero como siempre, ustedes en su hogar tienen la última palabra. Recuerden que estamos a unos minutos de ver la impresionante investigación de la semana. Pero antes, ¿qué les parece si observamos un video impresionante a cargo de Constantino Jiménez en Contacto al Más Allá? Bienvenido a esta, tu sección de Contacto al Más Allá. Te saluda tu servidor y amigo Constantino Jiménez. El día de hoy vamos a analizar un video que es verdaderamente fascinante por todo el contexto que lo envuelve. Y estamos hablando de una manifestación que se da en el faro de San Agustín. Este faro tiene mucho que ver con ese nombre que se le atribuye o que se le da a este espacio. Porque no es casualidad que nosotros estemos invocando el nombre de San Agustín. Y al hacer esto estamos haciendo referencia a esa serie, a ese grupo monástico de los agustinos. Y es precisamente una silueta como de un monje la que podemos ver que se está desplazando lenta y cadenciosamente precisamente hacia ese lugar donde se encuentra el faro mismo. Lo que llama la atención es cuál era la filosofía de San Agustín. Él siendo pues una persona dedicada a la oración y que tuvo experiencias místicas sumamente intensas precisamente con la luz llevando una corriente neoplatónica. Es decir, estudió a Platón y esas experiencias que tenía este filósofo griego con respecto a lo que era la luz y el cambio que se daba en las personas que llegáramos a ser esos faros hacia la humanidad. San Agustín lo retoma y no es obra de la casualidad que en este momento se pueda ver ese espectro que definitivamente no es del bajo astral porque los seres del bajo astral van más al ras del piso y este ser se encuentra elevado a una altura de más o menos un metro de donde está el piso. Esto nos está hablando de un ser que está llevando ese servicio que quizás perteneció a esta orden monástica y que viendo la oportunidad de ser guía y luz para las embarcaciones está llevando esa sutil misión para aquellos que se encuentran perdidos en el mar. Esto es muy interesante porque si nosotros asumimos una misión o un compromiso de este tipo se nos da la oportunidad por parte de los planos superiores que aunque ya hayamos dejado nuestro cuerpo físico podamos seguir teniendo esa enseñanza y esa guía para los que así lo necesiten y será en este momento esa oportunidad con este ser que asumió esa responsabilidad de poder guiar a las embarcaciones y poder guiar a las personas que carecen de luz y que se encuentran ante esa oscuridad de la ignorancia de poder llevar esa esperanza ese aliento ese creer en ti para que puedas salir adelante de tus problemas así es como podemos ver y resumir los hechos que se presentan en este misterioso lugar del faro de San Agustín sin más por el momento te invito a que nos escribas aquí a nuestro twitter de extra normal o al mío y me despido con mis mejores deseos de paz profunda para ti y los tuyos hasta siempre queremos agradecer a nuestro compañero Constantino Jiménez por habernos mostrado este video tan enigmático ha llegado el momento de escuchar las interpretaciones de nuestra evidente Laura Rivas en su tan gustada sección guía extranormal esto es guía extranormal y gracias por todos sus twitter sucesos vamos a contestar todo lo que tú envíes a la página de extra normal y bueno este me interesa muchísimo Saray García dice estábamos varias personas en una casa con paredes azules un tanto descuidada yo no conocía a los demás pero éramos aproximadamente ocho personas mujeres y hombres era como si hubiéramos sido alojados un corto tiempo sin embargo también había otros que eran como espíritus este sueño es maravilloso es uno de los mejores sueños que hemos podido interpretar porque está soñando en colores es muy extraño que las personas alrededor sueñen a colores el azul es la infinidad del cielo el cielo está contigo el universo se está confabulando para que los buenos espíritus y los ángeles estén contigo este consenso quiere decir que eres una persona Saray que ha sido tocada por papá Dios y los mensajes que recibas a través de los sueños son una señal el ocho es el camino de Buda es el camino que todo lo alcanza es el infinito y representa tu magnanimidad tu crecer dentro de la vida y como espiritualmente has evolucionado las paredes azules son solidez confianza e inteligencia emocional muy grande dentro de ti el que veas a muchas personas es que seguramente tu misión en esta vida es ayudar el siguiente es de Josué Morales que dice que quiere que quiere significar soñar que con gatos que se van encima de mis pies los gatos a través del universo y de todos los miles de años del universo han representado los grandes protectores tanto en las tumbas como en la vida cotidiana los gatos tienen una relación muy importante entre la vida y la muerte y son seres de esencia muy profunda los mejores protectores del universo se han transformado en estos seres que se acerrucan que se acercan y que son mágicos y cósmicos hay mucho de Dios en las partículas de estos animalitos hay mucho de la esencia universal de la presencia de la protección dentro de ellos cada gato tiene una representación especial los gatos negros son protectores y son magos reencarnados los gatos color miel son esos amigos entrañables y esos grandes compañeros que vienen como ángeles a cuidarnos los gatos grises y los gatos egipcios tienen una presencia espiritual de dar muy buena suerte y cobijo a los que siempre los tienen así es que el soñar con gatos es de muy buena fortuna y el tenerlos todavía más Valeria Avila nos pregunta sueño con un ex novio que tuve y siempre sueño con él yo tengo años que no lo veo y quisiera saber qué significa cuando tú sueñas con una persona que tuvo una relación dentro de tu vida llámese ex novio pariente familiar quien sea es porque esa persona seguramente necesita oraciones y necesita saber de ti lo mejor que puedes hacer es tratar de comunicarte con ese ser para que de alguna manera esta cicro comunicación este cicro destino se pueda llevar a cabo y se cierren ciclos dentro de tu vida y por último dice hola Laura mi nombre es Alejandra soñé que a mi hijo lo rodeaban sombras negras y que tenía que llamar yo a un brujo para que se quitaran de encima después me desperté y ya no supe qué fue lo que pasó con mi hijo las sombras negras en los sueños incluso cuando las llegamos a ver alrededor representan todo este daño toda esta maldad y esa envidia que de alguna manera nos rodean las sombras negras son espíritus de bajo astral que pueden dañarnos robarnos el espíritu quitarnos la salud la paz la tranquilidad y entonces lo mejor que puedes hacer es buscar un experto para que limpie tu casa que limpie tu dormitorio y que limpie todo lo que está alrededor gracias bendiciones infinitas de paz de luz de amor y de estabilidad para todos ustedes gracias por mandarnos todas sus dudas y esto fue guía extra recuerden enviar sus sueños al correo que está apareciendo en pantalla para después escuchar la interpretación de los mismos Alberto del Arco Octavio Lizondo y Constantino Jiménez vivieron situaciones tenebrosas en una plaza de gallos en ruinas que se encuentra en León, Guanajuato desde un principio todo fue complicado una investigación sumamente complicada una investigación llena de riesgos nos pensamos en varias ocasiones el abandonar la investigación no continuar con ella porque para empezar no teníamos el acceso a este sitio no podíamos entrar por ninguna parte entonces créeme que fue muy complicado por eso que les parece si vemos la primera parte de esta impactante investigación estamos en el centro histórico de León, Guanajuato en este momento la una de la mañana en punto y estamos llegando a la propiedad donde se va a realizar la investigación incluso ya nos espera una persona aquí Isaac ¿cómo estás? bien, buenas noches buenas noches Isaac, esta es propiedad de tu familia mi familia exactamente desde mi bisabuelo yo recuerdo desde mi bisabuelo y se ha ido pasando en generaciones ajá ahora platícame tuve una cosa me imagino que se han de escuchar muchísimas cosas se han de contar muchas leyendas han de pasar muchas situaciones aquí adentro claro, sí de hecho está está la historia del catrín un catrín que desaparecía porque aquí fue una plaza de gallos entonces normalmente decían que a los mismos espectadores o a los galleros que venían se les apareció un catrín se escuchan cadenas se escuchan nos acercaron un poco ajá algo de gritos wow gente que llora y ahora sí que la casa realmente se fue abandonando un poco por eso porque empezaron las historias y aparte se fue descuidando ajá sí vemos que hay zonas muy deterioradas ¿verdad? sí de hecho la casa ya ha sido un poquito descuidada porque realmente en la familia tampoco ya quisieron meterle mucha mano a la casa ¿sabes como de qué año será aproximadamente? yo lo lo pongo que sé de fecha sé que de mil ochocientos sesenta y tantos aproximadamente fue cuando la obtuvo mi familia ok ahora tenemos un gran problema esta noche tengo entendido que no tenemos llave no ya no existen las llaves ¿qué pasaron con esas llaves? las llaves las tuvieron guardadas mucho tiempo la casa fue deteriorando deteriorando y ahora sí que la llave se extravió en la familia por lo mismo que ya no había excesos porque la gente se metía a buscar ahora sí que tesoros y cosas así que pensaban que había en la propiedad por el tipo de ruides que se escuchaban nuestra primera complicación se había presentado muy pronto aquella madrugada contábamos con la autorización para entrar a la propiedad pero no contábamos con llave alguna que pudiera permitirnos la entrada al notar las puertas bloqueadas intentamos brincar desde fincas vecinas pero todo era inútil el riesgo era muy alto después de mucho insistir logramos entrar a la tenebrosa y antigua plaza de gallos en cuanto logramos ingresar llegamos a pensar que sería imposible realizar la investigación está súper complicado un momento peligroso mira si había un foco encendido ahí un foco adentro qué curioso no tiene razón de ser cómo es que hay un foco encendido ahí si esta propiedad hace nueve años que nadie viene me puedes explicar un poco eso y además es ahorrador de luz sí esto se movió cuidado porque está bien fragilito muy muy frágil se escuchó un lamento acabamos de escuchar un lamento cuidado nada más todo lo que pisen todo lo que muevan puede tener repercusión exactamente no entiendo esto cómo es que está apuntalado así o sea son palos de escoba son palos de escoba de que ya se estaba enciendo ahí el muro están quebrados esto quiere decir que esto se está cayendo hacia allá este muro aguas aguas con esta viga todo esto está porque se cae todo se cae era muy extraño ver una zona de la casa iluminada estábamos completamente desconcertados no entendíamos muy bien lo que ahí estaba sucediendo pues nos explicaron claramente que la casa estaba completamente abandonada veo luz allá adentro hay luz adentro hay luz adentro hay alguien pues a lo mejor está hasta el timbre ahí no 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 pero nosotros vimos desde la azotea la propiedad y no había luz bueno en realidad fíjate que que es lo que hay aquí esta luz es para para esta virgen del perpetuo socorro pero no allí en medio hay luz también si lo viste aquí si claro es lo que le está dando luz a este lugar hay un foco allá pero yo siento que hay alguien y no muerto hay muchos muertos pero hay alguien vivo aquí adentro si a mi tengo una impresión de que alguien alguien vive aquí alguien puede alguien puede vivir aquí adentro pero ¿no va a estar armado? si hay alguien aquí porque mira este espacio está demasiado limpio aquí donde está la virgen del perpetuo socorro y donde está esta luz este espacio está muy limpio y es ilógico creen que hay alguien aquí adentro debe de haber alguien una persona viva que está cuidando este espacio y como llega de aquí hasta el fondo buenas noches hola ¿no escucharon algo? sí un ruido es que no un momoyo un momoyo escuché pero de de por aquí no sé si alguien respondió a la pregunta a ver y ahí eso no será un cuarto una habitación de alguien a ver a ver vamos a asomarnos porque esto es es que esto es sumamente raro Beto porque ve esto está hay una zona donde está completamente limpio esto está hasta barrido cuando te encuentras en medio de la noche en un sitio como estos todo es un riesgo y bien dicen que hay que temerle más a los vivos que a los muertos por eso siempre tratamos de preguntar si es que se encuentra alguien más ahí acompañándonos para evitar alguna agresión pensando incluso en que podría haber personas armadas para protegerse de cualquier evento la verdad es que uno nunca sabe con lo que se puede encontrar hay que mover nada más las cortinas cuidado no te acerques mucho ahí hay alguien buenas noches hola amigo hola buenas noches buenas noches ah mire venimos de yo soy el de aquí de la casa donde era el tío Tobias vamos a ver si podemos tener acceso a la casa de aquí a la par donde era la casa de gallos es que la puerta la tenemos cerrada yo no pude abrirla con la llave se potrancó por lo caído es que por la par ya tiene la llave no pues sí pero no podemos abrir porque se potrancó con la tierra no hay acceso por aquí no hay acceso después de este susto que nos llevamos nos explicaron que era imposible el acceso al sitio donde pretendíamos realizar nuestra investigación de la misma manera nos comentaron que esa era ya otra propiedad que debido a que se cayó una barda se encontraba al descubierto y ya no existía una división de límites en esa zona a veces hay que tomar decisiones difíciles sabíamos que sería muy complicado llegar a lo más recóndito de la propiedad aquel sitio se estaba desmoronando la decisión fue continuar hasta la última consecuencia por lo que entramos cuidadosamente sin hacer mucho ruido y calculando cada movimiento pues un paso en falso podría dejarnos sepultados no fue sencillo que mis compañeros pudieran ingresar al lugar y desde el principio se toparon con varios obstáculos para lograr su objetivo ¿quieren saber cómo termina esta misteriosa investigación? lo veremos al regresar del corte no le cae antes del corte pudimos ver la primera parte de esta investigación todos estamos aún en suspenso y ha llegado la hora de ver el desenlace ver todo lo que sucedió en esa plaza de gallos en ruina en León, Guanajuato hay olor a ver estoy escuchando algo por allá otra vez no sé qué es pero me da bien sí escucho un lamento voy aquí en esta zona ¿lo viste? sí, yo también cuidado 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 parecía que los fenómenos se estaban mostrando ante nosotros pues escuchábamos voces, lamentos y murmullos a nuestro alrededor mientras caminábamos por un rumbo incierto lleno de maleza y lo peor que sentíamos que alguien estaba acechándonos desde algún punto y parecía querer acercarse cuidado se me hundió el pie ¿qué es eso? ¿qué es eso? algo suyo algo suyo algo suyo algo viene algo viene algo viene cuidado con cuidado no corran algo viene aquí enfrente algo viene no corran no te agarren el muro las alatranes se puede caer también ok no, no, no otra vez ¿qué fue eso? no creo no no creo tenemos que subirnos por aquí es que está una zona devastación de algún sitio nunca hemos estado en un lugar así tan devastado pareciera que hubo una explosión o algo así en múltiples ocasiones pensamos en abandonar esta investigación por tantos obstáculos que estábamos encontrando en nuestro camino cuidado y cuidado también con este arco de acá de arriba no se nos voy a venir encima de este lado ese arco se está cayendo mira ya viste que se está cayendo así es de que ni se agarren de aquí de la reja de esto no no es que ve Beto se está desprendiendo esa parte del arco está muy peligroso a ver creo que estoy demasiado cerca para darme cuenta muy peligroso si alcanzas a ver o no estoy muy cerca para ver mira echarle luz ahí arriba Robert ya lo viste está roto ajá para ver con mucho cuidado tiene que ser de uno por uno también ¿qué? no se recabe ¿se movió o qué? para allá está despegando debido a lo complicado y deteriorado de la antigua plaza de gallos dividimos al equipo de investigación en dos para poder continuar con nuestra misión si todos entramos allá puede ocurrir algo y no va a salir nadie tenemos que cuidar la entrada y la salida de ustedes por fuerza pero te voy a pedir encarecidamente que no se tarde tiene que ser rápido esto ya se está moviendo vemos ese arco que se está cayendo y quiero que recuerdes algo no nada más es la construcción la misma energía que hay aquí sacamos las fotografías tenemos rostros horribles y eso puede atacar a cualquiera de nosotros aquí o allá y puede sucedernos algo aquí o a ustedes pero me preocupan más yo necesito que ustedes desde aquí nos apoyen a través de la energía a través de lo que ustedes hacen duración todo eso que puedan aquí incluso encender veladoras hacer algo para el trabajo que nosotros hagamos allá de exploración ¿les parece bien? nos echan a mano sobre todo por todos los muertos que se han presentado sienten muchos muertos allá en el Palenco ahí siguen ahí siguen ahí siguen y hay hay energías muy violentas sobre todo quien ha provocado que se hayan dado esas muertes es la misma energía que todavía está aquí y es lo que ha hecho que todo esto también se venga abajo recuerda suicidios recuerda muertes recuerda acabamos la entrada está terrible yo me quiero imaginar que se mueva algo y que ya no podamos salir de aquí claro ¿qué pasaría Isabel? digo no es miedo es precaución por eso estamos en dos equipos para que si pasa algo un equipo toma acción por el otro ok entonces con mucho cuidado vamos a ver todo pasa algo cualquier cosa tratamos de avisar rápidamente un equipo al otro el suelo que pisábamos era poco firme la zona estaba plagada de profundos agujeros de personas que se han metido a la propiedad en busca de supuestos tesoros enterrados un mal paso podría ser fatal pero mientras un servidor continuaba la exploración el otro equipo trabajaba arduamente mediante sus oraciones por otra parte mi equipo vivía momentos desesperantes pues la tensión crecía cada vez más la tenebrosa propiedad nos tenía guardados inesperados momentos que nos tomaron por sorpresa ¿qué es esto? porque es como un edificio fue convento y fue cuartel militar fue convento y cuartel militar y ya esta parte ¿hacia dónde da la calle también? no todavía nos cuenta ah todavía falta mucho para llegar a la calle a la entrada donde empezamos todo 50 metros ah wow falta llegar a la verdadera plaza de de gallos se ve esta parte ¿verdad? ¿se ve qué? solo Dios sabe eso parece no, no si utiliza ¿te mandé? una ventana tapada ¿ok? se da miedo este sitio en serio que da muchísimo miedo ¿qué soy yo? aguas, aguas, aguas aguas, aguas tranquilo no corras no corras ¿dónde fue? yo lo vi allá abajo yo lo vi al fondo perdón no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes vamos a entrar oh que miedo ¿cuándo? ven si si ¿estás bien? Isaac ¿estás bien? ¿estás bien? sí, pero sí ¿seguro? sí ok ¿puedes seguir? ¿quieres esperar? al revisar el material justo después de este impactante fenómeno descubrimos en el equipo de Constantino y Octavio algo que parece ocultarse en uno de los muros al parecer se trata de una presencia que los está acechando mientras nuestro equipo también sufría impresionantes manifestaciones ¿lo notó? juzgue usted mismo fuerte sí lo escuchamos todo un portazo un portazo ahí abajo ¿viste? una mujer un como llanto de aquel lado un quejido como una llorona estamos un poquito nerviosos o sea que es obvio que este lugar es de otra magnitud por el abandono el abandono que presenta y la maleza y todo lo que estamos viviendo si sentimos que pronto el corazón se nos va a salir pero ¿puedes continuar? ¿sac? a ver vamos ¿sí? son las 3.25 de la mañana como si se tratara de una auténtica película de terror los estruendosos ruidos y misteriosos fenómenos nos alteraban constantemente ahí hay unas escaleras hay zapatos aquí con mucho polvo hay muchísimo polvo cuidado cuidado esa es la plaza ¿por dónde se puede llegar más fácil por subiendo por las escaleras no compro mucho más que se no sé cómo está el barrio es que no es correcto complicado complicado lo bueno es que es es una zona abierta eso es lo bueno la entrada está aquí a la derecha las cucheras cuartos cuartos ok huele como a puro eso es raro ¿quién es pasar Roberto? ch*** madre ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tranquilo tranquilo vamos a aventar la huella ya cuidado cuidado pase lo que pase no corran pase lo que pase mantengámonos unidos ¿estás bien Isaac? está asustado ¿estás asustado? ¿estás asustado? sí muchísimos zapatos de niño ¿cuánto tiempo me tomé la fábrica? ¿zapatos? ajá ¿y aquí tienen la fábrica? ¿o era bodega? o era parte cuando empezaron porque después la fábrica se me dio escucho como risas como murmullos como de una mujer como de aquella zona como de aquella parte te juro que tengo un escalofrío ¿qué me dice a todo? tú estás igual lo dejas de estar así se siente ¿no? de manera extraña los dos equipos registramos psicofonías similares en muy distintas zonas de la exploración fue algo que no logramos entender aún pero creemos que se debe a la gran cantidad de energías que se encuentran atrapadas en ese espacio oigo mucho murmullo ¿oyes? se escucha mucho murmullo como mucha gente como si hay mucha gente que estuviera hablando en ese lugar en ese lugar en ese lugar shh, shh, shh Lulazo shh ¿alguien llora? ya lo que me decían que se vean llantos de aquí adentro vamos a buscar la salida ya aquí unos ya alterados agotados y con escalofríos regresamos para reunirnos con el equipo de Octavio y Constantino para cuando nos encontramos ya habían dado las 5 de la mañana no podíamos creer todo lo que vivimos aquella madrugada pero tampoco imaginamos nunca que los especialistas habían logrado captar algunos seres en fotografías mientras explorábamos cada rincón fotografías estremecedoras que le presentaremos a continuación una investigación de inicio muy complicada llena de suspenso y también pusieron en riesgo su integridad física ¿no? al tratar de ingresar por otra vía fíjate que no había llaves para entrar al lugar y lo que se optó fue cortar una reja para poder ingresar pero déjame decirte que este lugar ya estaba apuntalado desde hace años entramos con el riesgo de que se fuera a caer un muro que se fuera a caer toda la construcción y créeme que ha sido una de las experiencias más fuertes ¿por qué? por lo que vivimos espiritualmente y energéticamente y por lo que vivimos también a nivel físico un gran riesgo de todo el equipo pero mira bendito sea Dios estamos de regreso y bien además varias manifestaciones de entrada por supuesto y sabes que lo más curioso que al analizar las imágenes y al empatar la cada cámara que era del equipo 1 de Octavio Constantino y mi equipo nos damos cuenta de que estaban ocurriendo las mismas situaciones si nosotros escuchábamos alguna psicofonía algunos lamentos resulta que afuera estaba ocurriendo exactamente lo mismo esto es algo que no tiene precedentes esto es algo que no nos había ocurrido y es algo que nos llamó muchísimo la atención y eso no fue todo porque también descubrimos un sinfín de manifestaciones que estamos por analizar ahora vamos a analizar lo que parece ser posible evidencia ya que en el momento en donde el equipo de Alberto del Arco escucha un lamento en la cámara del otro equipo que conformaba Constantino y Octavio se logra captar la siguiente sombra que se asoma de la pared observen cuando está pasando la veladora Octavio se alcanza a ver atrás de ese muro algo no te puedo decir que es porque ni siquiera distingo perfectamente de que se trata porque no te puedo decir que es una persona que es una pequeña sombra pero no forma nada está completamente amorfa se asoma y se vuelve a esconder además solamente pudo aparecer en cuestión de segundos pero porque en el momento en que ustedes están armonizando el sitio fíjate que bueno tratamos de armonizar el lugar un lugar muy difícil y aparece cuando Beto y su equipo escuchan ese golpe ese lamento yo creo que toda la energía del lugar se empezó a mover muchísimo más y la manifestación la pudimos captar nosotros recuerda que en ese plano dimensional puedes estar aquí puedes estar allá tienen como un don de bilocación entonces en ese momento se manifestó en el lugar donde nosotros nos encontrábamos porque porque estábamos haciendo oración tratábamos de dar luz y más que armonizar el lugar era cuidar al equipo de Beto eso era muy importante esa era nuestra misión porque ellos se arriesgaron y se metieron en un lugar donde créeme que hace muchísimos años no entra nadie si hasta este momento ustedes se han impactado esperen a ver lo que viene a continuación ya que aún tenemos más posible evidencia presten atención a esta fotografía que fue captada desde el celular de Octavio fíjate que al momento que estábamos nosotros haciendo oración poniendo luz para que el equipo de Beto pudiera salir con bien a donde se adentró alcanzamos a captar esta fotografía donde en primer lugar la llama de la veladora tiene una tonalidad muy extraña rojiza bastante extraña pero hay un rostro hay un rostro perfectamente figurado en la pared no te puedo decir que sea lo único que sí te puedo decir es que la energía esa noche se estaba moviendo y vemos un cierto halo como de ectoplasma corriendo a través de la luz posiblemente las energías que querían trascender y la protección que estábamos tratando de brindar a Beto Alberto claro estas imágenes las toman ellos cuando nosotros nos encontramos todavía adentro entonces no nos enteramos hasta después hasta que salimos que se habían registrado no sabemos si están relacionadas con lo que estábamos viviendo en lo más profundo de esta casa ahora hay más imágenes que también son sorprendentes y que sería interesante también analizarlas así es Beto como bien dices hay más posible evidencia como esta fotografía donde parece ser que alguien o algo está agachado y que se esconde detrás de los arbustos es una sombra que parece esconderse entre la maleza que ha crecido en esta parte de la propiedad ahora déjame decirte algo se cuenta mucho la leyenda sobre un catrín que se manifiesta en estas partes entonces probablemente corresponda a este tipo de seres a los que han visto especialmente en esta zona de la propiedad se habla de muchas personas que murieron en este espacio pero sobre todo se menciona aquel catrín que se aparece en la madrugada Octavio ¿crees que podría tratarse entonces del catrín lo que se ha manifestado tanto en la fotografía anterior como en la imagen? no te puedo asegurar que es el catrín lo que si te puedo decir es como bien dice Beto que en este lugar había muchas energías negativas y murió mucha gente de manera muy extraña hubo suicidios posiblemente se trate de la energía de esas personas que no han podido trascender todavía o mira vamos a dejarlo abierto podría ser la figura del catrín que tanto se menciona porque además ese lugar estaba en ruinas completamente en ruinas fue un sitio de alto riesgo y por eso nos separamos en equipos la verdad es que dijimos bueno si algo le ocurre a uno de los equipos el otro tiene que responder el otro tiene que ir de inmediato a buscar la ayuda o a la autoridad correspondiente para que nos saque de ese lugar era muy peligroso podría haber derrumbes quedar sepultados en este espacio había también muchos agujeros muy profundos de la gente que se mete a buscar los supuestos tesoros que hay en este lugar y la verdad si estuvo muy 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 complicada la noche además como bien mencionaste en la investigación de la semana que no solamente le tenían miedo a los muertos sino también a los vivos por supuesto nos llevamos una sorpresa al inicio de la investigación cuando logramos entrar a la propiedad nos damos cuenta de que una persona sale y muchas veces nos preguntan bueno por qué dicen que quien está ahí seguramente los fantasmas les van a responder en ocasiones nos dicen la verdad es que no sabes con qué te puedes encontrar y puede haber personas haciendo cualquier tipo de destrozos adentro o personas que a lo mejor ya encontraron ahí su resguardo del frío del viento de la lluvia y a lo mejor ahí se mantienen pero tú no sabes si es personas pueden estar armadas pueden estar en qué tipo de estado entonces esto nos podría afectar en algún momento acaban de escuchar a los especialistas juzguen ustedes Octavio como siempre un gusto que nos acompañes cada domingo igualmente para mí bendiciones a la gente en su casa Alberto muchísimas gracias gracias a ti Rosy un saludo a todos y un placer y un placer que todos ustedes hayan formado parte de Extra Normal nos vemos en 7 días hasta entonces que son un saludo a todos y un saludo a todos a todos un saludo a todos y un saludo a todos